hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela hoy tenemos un tutorial súper fácil vamos a decorar un juego de posavasos de la marca daika trade con decoupage con papel de arroz este papel de arroz también es de la marca daika trade y pertenece y pertenece a su colección de verano fiesta tropical como veis súper veraniego y unos colores precios te dejaré todos los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario y ya sin más vamos con el vídeo esta es la caja de madera con seis posavasos en su interior que vamos a hacer en este trabajo es de la marca daika trade y la caja mide 10 centímetros por 10 centímetros y 7 de alto y cada posavasos mide 9 centímetros por 9 centímetros vamos a empezar pintando una de las caras de cada posavasos con pintura a la tiza de color blanco también de color blanco vamos a pintar la tapa de la caja solo la tapa y también de blanco pintaremos la parte de abajo de la caja solo la parte exterior ya tenemos pintado de blanco las zonas que íbamos a cubrir con el papel de arroz y ahora vamos a pintar los bordes de la tapa y la parte interior la parte interior de la parte de abajo de la caja y la parte de atrás de cada posavasos es muy fácil vamos a pintar las partes que no vamos a cubrir con el papel de arroz vamos a utilizar para pintar los pintura a la tiza en color menta e para decorar este trabajo vamos a utilizar estas dos láminas de papel de arroz de la marca daika como ya os he dicho que pertenecen a la colección fiesta tropical voy a recortar de esta lámina cada uno de los cuadrados por separado para decorar los posavasos y con esta lámina voy a decorar la caja de madera que contiene los posavasos así que voy a recortar por separado cada uno de los elementos que vienen en la lámina ya tengo todo el papel de arroz recortado así que voy a aplicar pegamento para decoupage sobre la cadera en la cara que habíamos pintado de blanco extiendo muy bien el pegamento y seguidamente colocamos el trocito de papel de arroz encima del pegamento y ya con el pincel lo vamos ajustando y sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo del papel con el pincel cargado de pegamento y pincelada desde el centro hacia afuera de esta manera vamos a conseguir que el papel se quede completamente pegado por el papel que sobresale del posavasos no te preocupes que cuando esté seco el de coupage lo vamos a eliminar vamos a hacer esto mismo en los seis posavasos si nunca has trabajado con papel de arroz pues te cuento que el papel de arroz es mucho más resistente que la servilleta así que es perfecto para principiantes no tienes que tener miedo por si se rompe porque es muy 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 difícil que se rompa y de esta manera como habéis visto en la imagen vamos a continuar decorando todos los posavasos y de la misma forma vamos a decorar la tapa de la caja aplicamos el pegamento para decoupage por encima de la madera lo extendemos muy bien con el pincel y seguidamente ponemos encima el papel de arroz después con el pincel mojado en pegamento vamos a ir pegando el papel de arroz y aplicando pegamento por encima como veis podéis moverlo perfectamente que no se va a romper sin miedo el papel de arroz es súper resistente y continuamos decorando el lateral de la caja os repito no preocuparos por el papel sobrante que cuando el decoupage esté seco lo vamos a eliminar coloco el papel de arroz de esta forma porque cuando coloque la tapa no se va a ver el papel las hojitas de la decoración del papel de arroz no se va a ver así que lo pongo más abajo y así al cerrar la caja se van a ver todas las terminaciones de las hojitas que es lo que yo quiero ya se ha secado el papel de arroz y ahora vamos a eliminar todo el sobrante que ha quedado por la parte exterior para ello vamos a limar el borde muy suavemente con una lima de uñas ya tenemos todo el decoupage seco y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz y ahora vamos a ir satinado por todas las piezas y ahora vamos a ir satinado por todas las piezas de la caja y ahora vamos a ir y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado veis ha quedado súper chulo y muy fácil recuerda que tienes todos los materiales para hacer este trabajo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario y ya me despido como siempre no olvides suscribirte darle a like comentar que me encanta leer vuestros comentarios y compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo este vídeo y muchos más que veréis próximamente son una colaboración con data trade os dejaré el enlace a su página web en la cajita de información del vídeo y así me despido un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!